Atentos amigos, se acaba de caer Roblox F en el chat, estamos amigos teniendo caídas de Roblox todo el tiempo amigos Lo peor, amigos, lo peor es que estamos cerca de navidad, no queremos que se caiga Roblox como pasó en Halloween Que se cayó 3-4 días, amigos, F en el chat Importante amigos, siempre que se caiga Roblox, anuncio importante porque hay gente que todavía no sabe esto Amigos, no me deja entrar a Anime Fighters, no me deja nada cracks A ver, actualmente amigos, actualmente, no sé por qué puse esta página Actualmente amigos, dice incidente activo, estado de incidente, bueno amigos, interrupción, sitio web, aplicación móvil, aplicación Xbox Juegos, estudio, entera de activos, almacén de datos, todo, usuario de sitio web, aplicación Xbox, jugador Amigos, todo caído, todo caído, no puedo entrar a nada amigos Y esta que me dice solitud incorrecta, yo por ahí no paso amigos Amigos, recargo la página y ahora me saco del juego Recargo la página y ahora no me deja entrar What the fact? A ver, a ver Amigos, ahora si amigos, ahora si cracks No me dejaba amigos, no me dejaba cracks A veces amigos, anda mal, el Roblox anda cuando quiere Vamos a entrar amigos, amigos Amigos, no me deja entrar Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Amigos, dale, crack, no me deja entrar, ahora no me deja entrar, eh No me deja entrar, amigos Se cayó Anime Fighters, se cayó A ver, Anime Fighters o todo Se cayó Roblox, a ver, Anime Fighters Se cayó Se cayó Se cayó Y, y se cayó Amigos, F en el chat, todo amigos El que no, deja su like y comenta F en los comentarios Es porque puede jugar Roblox, amigos No puedo jugar nada F, cracks No se puede hacer nada Avatar, a ver si deja entrar a Avatar Si amigos, bueno, Avatar deja entrar Ah no, queda cargando Perfil Ah, nada Bueno, perfil sigue Perfil anda amigos Seguidme en Roblox, cracks Bueno amigos Se cayó Anime Fighters Se cayó todo Dale like a este video Bueno, amigos Hay 58.000 personas jugando todavía Ojo, cracks Eso no es poco Amigos, se cayó el todo No me deja hacer nada Eh, así que Nada Los mantenemos informados Eh, sobre esto Y, bueno Amigos Importante Si estás jugando a Anime Fighters Salite Porque Va a tener problemas Con el tema de los datos Y capaz que puedes perder tus cosas Te amo, guapo ¿Qué pasa si estás jugando?